Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy empezaremos 360 hablando del caos que vivió hoy la ciudad de Boston a causa de la cacería policial contra los sospechosos del atentado terrorista del lunes. Durante la tradicional maratón de la ciudad, dos hermanos de origen checheno, uno cayó abatido y otro fue capturado. Boston y sus alrededores fueron cerrados luego de que a primeras horas del día cayera abatido el hermano mayor, Sabarnev. El otro fue acorralado y capturado. ¿Fue este un ataque de terroristas islámicos luego de saberse que la nacionalidad era chechena, además del tema de que fueran musulmanes? ¿O estamos ante otro tipo de motivación terrorista? Ese será nuestro primer debate esta noche en 360. Y nuestro segundo tema de la noche será el aval dado por UNASUR en el marco de las elecciones venezolanas que le dio a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, por supuesto, a pesar de las denuncias de fraude que hace la oposición venezolana. Nicolás Maduro, el hijo de Chávez, como él mismo se hace llamar, se posesionó sin ningún problema luego de ir a una cumbre de emergencia de UNASUR en Lima, donde no solo le dieron su apoyo, sino además acordaron crear una comisión para investigar los actos violentos en días anteriores. Puso a UNASUR presidente en Venezuela y además hablaremos de este libro, un libro que nos cuenta de verde a Maduro, el sucesor de Hugo Chávez, lo que significa Nicolás Maduro para la revolución bolivariana. En segundo, le estoy dando la bienvenida a nuestros invitados, así que no se muevan de ahí. Y qué placer darle la bienvenida esta noche a 360 grados a Víctor de Correa Lugo, a Jesús Muñoz, a Filipe Bolón y a Federico Hoyos. Caballeros, qué placer tenerlos esta noche y por supuesto, viernes, viernes internacional. Gracias por aceptar la invitación. Gracias. Víctor, viendo la coyuntura de lo que está pasando en este momento en Boston, acaban de capturar al segundo de los hermanos, el primero que haya abatido. ¿Qué significa en el marco de todo lo que puede pasar en los Estados Unidos, los antecedentes del terrorismo y demás, el cubrimiento mediático, esto en Boston? ¿Cómo lo ve usted? Vi una columna suya en El Espectador que resume muy bien punto por punto. ¿Cómo ve usted este hecho? Yo mencionaría tres elementos. Lo primero es que la política exterior de los Estados Unidos continúa en la creación de un enemigo. Que este tiene dos características. Uno, es extranjero. Da igual que sea checheno, afgano o de Uzbekistán, porque no es relevante. Lo relevante es que es extranjero cuando estamos discutiendo la ley de extranjería. Y segunda cosa, que son de credo musulmán. Y no importa que lo hayan hecho sobre la base de un discurso religioso o no, lo importante es que son musulmanes. Es decir que llenan los requisitos para aumentar en los dos puntos siguientes. Uno, fortalecer la idea de la lucha contra el terror, lo que significa disminuir la democracia. Tres, retroceso en la política de derechos humanos, tanto con el Patriotic Act dentro de los Estados Unidos, como con los drones y otro tipo de cosas que hemos visto. Guantánamo, los vuelos secretos de la CIA en Europa. Y un último comentario para abrir el debate, mis compañeros de mesa, es cómo este intenta presentarse cercano al 11 de septiembre, cuando yo lo veo más cercano a Bowling for Columbine. Es decir, un parte, como diría uno en inglés, losers, que deciden hacer de manera aislada una operación, pero no importa ni quién lo hace, ni por qué lo hace, ni cómo lo hace. Lo más importante, sin restarle importancia a los anteriores, las consecuencias y la instrumentalización que ahora permite a los halcones revivir la famosa lucha contra el terror y plantear una política exterior de los Estados Unidos favorable a la más derecha de los republicanos. Señor Jesús, ahí abrieron el debate. ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Cómo lo ve? Bien, hay una serie de puntos muy interesantes que ha planteado Víctor. Me parece que Víctor además ha jugado muy bien, que ha metido todo lo que es el ámbito nacional con lo internacional de Estados Unidos. A mí me preocupa profundamente qué va a pasar en el interior, porque incluso cogiendo, digamos, un apunte rápido de cómo se realizó el atentado, el atentado es casero, es sencillo, no es complejo, no se requirió una estructura de inteligencia compleja, grandes estructuras organizativas. No, es un señor que deje una mochila y se acabó. Me recuerda mucho al atentado que sufrió España, también en el metro de Atocha, lo que sufrió también el metro en Londres. Son atentados de una simplicidad absoluta. Creo que incluso eso, de alguna forma, a mí además, empieza a preverse cuáles van a ser las guerras del siglo XXI. Y van a ser unos aparatos complejísimos, guerreros armados, con unos drones tremendos, y un tipo que va con una olla express, pero acabó. Pero acá hay un elemento, hay un elemento, y se los pregunto de una vez, Felipe y Federico también. El hecho de lo que pone Víctor sobre la mesa. Es decir, ¿esto se parece más a Columbine o esto se parece más al 11 de septiembre? Porque es que ahí hay una gran ramificación. No, hay rasgos del 11 de septiembre. Es decir, que busco un evento mediático. El maratón de Boston es uno de los maratones más famosos a nivel mundial. Entonces, busco la mediatización justamente de sus actos. Estoy de acuerdo también con Jesús, es decir, que es una mochila que dejaron aquí. Saber quién es que pasó eso es muy complicado. En Francia tuvimos el caso hace poco, y decimos, no, es un tipo loser que justamente había puesto eso. Y después nos dimos cuenta que este loser había estado en campos de entrenamiento, había estado en diferentes partes. Pero no es decir que cada uno se franquició, como se llamaba, esta cosa de ser terroristas, pero parece más un acto alistado. Y eso es el problema. Es que Estados Unidos es un país tan grande, pero aquí justamente con la memoria del 11 de septiembre están buscando eventos muy mediáticos. La única preparación fue esta. No esta preparación de servicios secretos, pero preparó dónde lo pongo, a qué momento para que sea mediática el Estado. Yo respetuosamente discrepo, Víctor, en el análisis que hace. Estoy de acuerdo en que puede ser un loser, un lonely wolf, un solitario, como la revista Foreign Policy dice. Pero discrepo con Víctor en el sentido que dice que esta es una excusa para que los halcones nuevamente, digamos, emprendan su política antiterrorista. A ver, esto, digamos, si se emprende la política antiterrorista nuevamente es porque es una consecuencia de un acto infortunado que sucede en los Estados Unidos. Ahora, el presidente Obama, que digamos es un presidente de una línea mucho más serena, mucho más pasiva, ha sido, digamos, bueno, por lo menos en el discurso. El hombre lo ha actuado en toda la manera que lo ha hecho. Mientras usted está hablando, esas son las imágenes en vivo, la gente celebrando, esto es en vivo en Boston, justamente la captura de este segundo individuo. Bueno, y termino diciendo una cosa, yo creo que sí es admirable el nivel de reacción de Estados Unidos. La policía de Boston merece hoy todos los aplausos y toda la venia internacional. Coger a esa gente en tan poco tiempo y dar un parte de seguridad tan grande para los habitantes de Boston en Estados Unidos, yo creo que es admirable. Yo creo que ahí el problema difiere en como nosotros entendemos el concepto de seguridad. Yo sé que aquí tenemos una gran diferencia, es que para ti el problema de la seguridad es un problema de policía. El problema global, general, que se observa en el caso de los chechenos en Estados Unidos o de los marroquíes en Madrid, caso doloroso, es fundamentalmente el problema de cómo las sociedades admiten o no la migración extranjera y cómo la integran o no en sus comunidades. Es decir, es un problema de política pública. Alguien decía que la guerra es muy seria para dejarla en las manos de los militares. Yo me atrevo a decir que la seguridad es una cosa muy seria para dejarla en manos de la policía. El problema es cuál es la política segregacionista de Estados Unidos cuando Human Rights Watch demuestra que si usted es negro por el mismo delito tiene siete posibilidades más, siete veces más posibilidades de ser condenado. Están llenas. Exacto. Entonces lo que quiero decir es, si uno se alegra de que la policía actúe pero no miramos el problema de base que hay, pues nos quedamos jugando lo mismo que jugamos aquí en Colombia, en meterle policía y tropa a los problemas sociales. Entonces, según la tesis de Víctor, estamos justificando un atentado terrorista porque decimos hay un problema en Chechenia, entonces es normal que reaccionen. Yo no he dicho eso. Primero yo no mencioné Chechenia. Uno. Dos. Lo que estoy diciendo es, los que hicieron el 11 de septiembre, si tú revisas las biografías de los que hicieron el 11 de septiembre, no salieron de Afganistán, no salieron de Arabia Saudita, salieron de Frankfurt, salieron de Londres. Cuidado. A ver, lo que ocurre es que hay algo que vuelvo y repito y un poco tocaba yo eso de las nuevas estrategias del siglo XXI, las guerras del siglo XXI. ¿Qué ha ocurrido? O sea, llámese halcones, llámalo como quieras. O sea, esos grandes poderes, esos grandes establecimientos, o sea, Estados Unidos era un país blindado, Europa era un país blindado después de la Segunda Guerra Mundial. Las guerras se liberaron en África, en América Latina, en Asia. Ese cuento se acabó. Eso ya no existe. Y vuelvo y repito, y además es que estamos haciendo lo que llamamos países avanzados, un ridículo espantoso. Y vuelvo a repetir, tenemos satélites, también es teledirigido. Y llega un nuevo departamento. Y nos pone patasando a todo el sistema. Y yo creo que reducirlo, a decir que es que el terrorismo o expresiones tan elementalistas como esa, eso a mí me produce un cierto paradigma. Porque sí coincido con, visto, hay un discurso mucho más complejo allá abajo. Sí, pero un minuto, un minuto. Acá hay un elemento, no lo vayan a sacar de la ecuación. Acá, el tema checheno, lo pusieron de inmediato sobre la mesa. Y ponen el tema checheno, no por casualidad. No es el tema de la nacionalidad. Es el tema del Islam también. Inmediatamente lo vinculan. Porque es más fácil, y eso no se puede desconocer, que para el público estadounidense, es más fácil justificar un acto terrorista diciendo que esto viene del Islam, que esto viene de cualquier otra parte. ¿Es así o no? Sí, es así. Y hay que ver el miedo. Es decir que estamos hablando de un pequeño atentado, obviamente horrible, pero es chiquito. Y a pesar de esto, toda la ciudad totalmente paraizaba. Esto es totalmente absurdo. Bueno, esto es un evento en una ciudad estudiantil. Pero traía lo que aparece aquí. Si tú miras hace una semana, 17 muertos civiles en Afganistán, 11 de ellos niños. La comunidad internacional no dijo nada. Ahora, yo me distancio de la posición de que Obama es una persona de paz. Ni en Israel va a ofrecer la paz, ni en Afganistán. El día en que le dan el premio Nobel de la paz, la misma semana lleva 17 mil soldados más. No se robó Antánamo, ha autorizado los drones. Es decir, yo me distancio por completo de eso. Y la otra cosa sobre el sello islamista que es importante. Cuando en Francia, acordémonos que hubo un musulmán que mató siete personas, inmediatamente el titular era violencia islamista. Cuando en Noruega un tipo mata más de 72, nadie dijo violencia cristiana. Y al contrario, tengo que hacer la pausa, pero uno de los elementos de Breivik era justamente que es la lucha contra el Islam. Vamos a hacer la pausa en 360 y ya regresamos. Se va a correr de nuevo, porque eso es lo que la gente de Boston está haciendo. Su determinación es el mayor reproche a quienes cometieron este acto atroz. Si se trató de intimidarnos, de aterrorizar, de sacudir los valores que se describen, los valores que nos hacen ser quienes somos como estadounidenses, deben tener muy claro a estas alturas que eligieron la ciudad equivocada para hacerlo. Regresamos a 360 y veíamos las declaraciones del presidente Obama. Él dice la ciudad equivocada para hacerlo. No sé cuál sería la ciudad adecuada para hacerlo. Pero esas son las declaraciones. En todo caso, Boston sí es una ciudad que no es adecuada como ninguna otra. Es una ciudad de muchos estudiantes, es una ciudad emblemática, de mucho académico, de mucho intelectual. No hay ninguna ciudad adecuada para un atentado terrestre. Ahora, usted quería poner algo sobre la mesa. Póngalo. A ver, Jesús ha hablado de un tema muy importante y es, digamos, la complejidad del terrorismo actual. Estamos en el debate de Corea del Norte, digamos, del alcance de los misiles, entonces empieza a hacer cálculos. Bueno, el Taepong-2 alcanza a llegar a las costas de Nueva York, alcanza a llegar a Boston, alcanza a llegar a Washington, y llega un tipo joven de 19, 26 años, con una olla a presión, y pone el mundo entero a hablar de él. Así es. Entonces, ¿cómo se está combatiendo la inseguridad hoy? Yo creo que es un tema importantísimo para analistas de seguridad y para los gobiernos. Hay una cosa importante que decir a propósito de eso, ¿no? El señor de Corea del Norte no pasaría de ser una figura decorativa si no fuera porque la Unión Soviética, China y Estados Unidos en sus tensiones terminaron darle el poder que hay. Los yihadistas de Afganistán no terminarían de ser la importancia, ni los islamistas radicales de Chechenia, si no fuera gracias a otro tipo de poderes. Es decir, ¿cuál es la responsabilidad política, moral, social y legal de los grandes poderosos en crear estos pequeños o grandes terroristas? Esa es una pregunta que hay que plantearse. Pero usted plantea también algo muy interesante y es lo siguiente, mire. La política exterior de los Estados Unidos, en diferentes lugares del mundo, ha generado antipatía, ha generado odio, ha generado, por supuesto, ese tipo de reacciones. Entonces, uno se preguntaría, ¿es muy fácil para el estadounidense justificar su política exterior frente a estos actos de terrorismo? Es decir, ellos dicen, pues es que si no nos cuidamos, si no invadimos países, si no vamos, si nos metemos en Irak, en Afganistán, mire lo que nos vienen a hacer acá. Su discurso se está aprovechando de esto, es decir, para justificar el patriarcal acto, para justificar las matanzas. Entonces, es horrible. Es decir, que ahí, es decir, que por instante es un acto de dos chinos justamente montando una protesta y saben que ahora la idea es mostrarla, mediatizarse y todo eso. No pensaban que no iban a arrestar tan rápidamente. A través de las redes sociales se tomaron tantas fotografías, tantas cosas que de una. Habían llegado capuchado también, de una. Entonces, ahora es muy difícil disimular. Ellos nunca pensaban que iban a estar atrapados. Entonces, no es un acto de reivindicación chechenea, parece. Entonces, parece que solamente son dos chavales que quieran protestar, no están de acuerdo. Pero, Filipe, no es inaceptable, digamos, porque eso es inaceptable. Un acto de terrorismo de este tipo es inaceptable aquí y en cualquier parte del mundo en Kafarnamón. Pero antes se suicidaban. Ahora sé. Lo que dice Víctor también. Es decir, nadie conoce el tema de lo que hacen los aviones no tripulados de los Estados Unidos en Afganistán, en Irak, en cualquier región del mundo, cuando bombardean y dejan 18, 19 muertos. Y sencillamente eso no lo cubre nadie porque son misiones secretas. Pero cuando estallan dos ollas a presión en la Maratón de Boston y hay heridos, inmediatamente es una coyuntura mundial. Y la gente no se quejan con la policía que está entrando en su casa con el patriotec en ese momento. ¿Hay coyuntura en eso también? Pues te fijas. Yo creo que hay un hecho muy claro que está manejando Barack Obama. A mí me está quedando asombrado como lo está haciendo de bien. O sea, hay dos formas de mandar las legiones romanas a combatir. Una, con bombo, trompetas y todo el pueblo tirándoles laureles, flores. Y otra, que es la que está haciendo Barack Obama. Sacarles por la puerta de atrás de noche y sin hacer el más mínimo ruido. Acúsame de qué cosas están pasando. No tengo titulares, no tengo absolutamente nada. Es una guerra silenciosa. A mí me parece que es peligrosísima. Es supremamente peligrosa. Porque en algún momento va a revertir, como siempre les va a pasar, y les viene pasando y ya llevan casi dos décadas en ese tipo de situación. Les va a volver a revertir otra vez la historia y van a tener que decir, ¿y esto cuándo, cómo y por qué? Hay una fragilidad en el sistema de seguridad. Usted lo planteaba, usted lo planteaba. Es decir, Estados Unidos después del 11 de septiembre crea un departamento que se llama el Homeland Security. Coge a la CIA y la desplaza a un costado para que se dedique más a hacer inteligencia. Pero coge todas las centrales de inteligencia, que son 17, y las junta en un nuevo organismo. Y veamos lo que está pasando. No pueden prever ese tipo de cosas. No lo pueden prever. Es imposible. Es decir que es un acto aislado. Es decir que es complicado. Es decir que aquí no es una organización montada. Es decir que son dos hermanos que deciden hacer. Es decir, como aquí nos reunimos entre cinco y decimos, vamos a poner un cohete aquí. Entonces es simple. Solamente acceder a este cohete. Yo no quiero negar la responsabilidad penal que tienen ellos, ni más faltaba. Ahora, lo que sí quiero decir es en qué contexto alguien que llega de Chechenia, tiene 19 años, coge una mochila, como lo decías tú gráficamente, y la explosiona matando a una cantidad de personas. Es decir, ¿qué le está pasando a una persona para que llegue a esa situación? Y eso es lo que muchos sectores no quieren ver porque reducen el problema de seguridad a un problema de policía. Cuando en Naciones Unidas se empezó a hablar del concepto de seguridad humana, por ejemplo. Otra cosa, ¿qué es el welfare state, eso del estado de bienestar que los europeos tanto disfrutaron y ahora están perdiendo? Pues un contexto en el cual el uso de la violencia se deslegitima, mientras que el desmonte del welfare state aumenta las posibilidades de la violencia. La discriminación, el racismo, la islamofobia, no digo que sea la única causa, pero alimenta profundamente que un chaval de 19 años haga una tontería de estas. ¿Qué dice usted? Bueno, yo quiero girar un poco el tema frente a otro, desde otro punto de vista, y es la reacción de la sociedad frente a lo que pasó en Boston. En Colombia hemos vivido bombas de todo tipo, muchísimos más muertos, actos mucho más violentos. La sociedad se moviliza de la misma manera, las autoridades actúan de la misma manera. Hay una prontitud igual a la que hubo en Estados Unidos. Yo creo que es un tema también de evaluar el nivel de indignación de Colombia, el nivel, digamos, de cohesión social que tiene Colombia, y también el nivel de reacción de las autoridades colombianas. Pero desde lo que representa para ellos, ¿qué dicen ustedes? A ver, o sea... ¿O es distinto? Es que es completamente distinto. Las batallas que sufre Colombia precisamente son las batallas de eso que está comentando Víctor. O sea, sigue siendo víctima de todo ese juego de las grandes potencias, eso se sigue deliberando dentro de Colombia, pero el contexto de lo que le está pasando a Estados Unidos es completamente... Tiene otro cariz, además, y tiene otra dimensión histórica. Usted es periodista, se lo pregunto también en un contexto, Jesús. Sí. Como un hombre de medios, el tema de lo mediático, la presión que pueden ejercer los medios de comunicación, que no se han despegado de esta historia, de lo que esto significa para los estadounidenses, el concepto de terrorismo en su territorio, sea una olla a presión, sea un avión que se extraña contra una torre, sea lo que sea. Esto, para el presidente Obama, para las autoridades, ¿qué tanto representa más presión que cualquier otra cosa? El tema de lo mediático en los Estados Unidos, lo fuerte que puede ser esto. Yo creo que es una presión, para mí, yo creo que es una presión fortísima para ellos, en el poder y en todo lo que está... Y yo creo que incluso les debe de asustar frente al enemigo, porque dicen al enemigo, unos tipos escondidos, con un Mauser detrás de un peñasco en Afganistán, y diciendo, mira, le pusimos una olla y tienen que estar muertos de la risa. Y tenemos a medio planeta asustados. Y los chechenos, cuidado, si queremos tocar el tema, que sea checheno, oiga, que sude Estados Unidos. Cuidadito, esos ya no son los guanos, ¿eh? Son tipos muy preparados, son hombres de guerra, de siglos, pero de guerra, además. Son hombres que pusieron en jaque a la Unión Soviética, pusieron en jaque a Putin, y siguen, y todavía lo tienen en jaque. O sea, es una cosa imprescindible, cuidado, si es chechenia. Y si es chechenia, ¿qué cuentas tiene chechenia con Estados Unidos, que te ha que ponerse una bomba en Boston? Eso también habrá que saber qué habrá pasado. Si no es el típico abandono de que te ayudo, pero luego te dejo ahí en mitad de la guerra. Sí, yo confirmo lo de chechenia. El sur de Francia la ha manejado por los chechenos, toda la mafia, y sabíamos que... No, es decir que aquí... Bueno, el problema es que hay un cómico francés que desapareció hace 25 años, que no recuerdo el nombre de su programa, era el Minuto Ciclopet, que decía, el problema es que ahora hay más y más extranjeros, entonces volándose del open. Es decir que el problema estadísticamente, obviamente, va a ser más extranjero, porque hay más, entonces los países tienen más inmigración, entonces yo no creo que sea un problema... Es un problema de integración, que sea chechenia, que sea otros. Entonces no creo que sea el problema de un marroquí, es decir que la gente, en este momento, no se siente dentro de sus ámbitos. Tengo una compañía que está en la universidad de Estados Unidos, y me dijo, como así, yo acabo de entrar y hay dos suicidios. La gente se suicida en las universidades. Sí, pero a ver, veamos un elemento. Pero, justamente... Esa misma semana, cerraron el Congreso por una amenaza. Sí. A Obama supuestamente le dieron una carta con un tema de veneno, lo que fuera, con un químico. Pero, justamente, la gente se quiere expresar, entonces, o se expresaban a nivel de, como se llama, suicidarse, ahora se quieren expresar, justamente, montando una bomba. Es curioso, en el sentido de lo que tú dices, Hassan, cómo coinciden en el tiempo, no necesariamente digo que estén interconectados, pero coinciden en el tiempo, en el espacio, una serie de agendas. Uno, el debate de la política migratoria en los Estados Unidos. Dos, el debate del control de armas, que lograron, gracias a esto, frenarlo. Tercero, el debate sobre la disminución o no del presupuesto de defensa. Cuarto, el debate sobre las milicias armadas de derecha, los grupos blanquitos estos, cual Ku Klux Klan, sembrando el terror. Y el debate sobre el antifederalismo de Estados Unidos. Todo en un... Estos mismos, en un mismo tiempo y espacio, terminan siendo ganadores de la bomba que pusieron dos chavales, que no tienen idea, pero que alimentan unas agendas. Es profundamente... Los que se encuentran el control de armas, que nos mandó a poner la bomba, nos manipularon. Puede ser. Uno diría... Vuelve el debate. El problema no es quién pone la bomba, el problema es a quién le benefician. Pero los padres de esos muchachos están diciendo justamente que eso es una trampa. Mira, es una trampa. Esas casualidades, como decir, mira, está la balota coincidiendo los números, ¿no? Mira, es que sí. Eso, en efecto, me alegra que saques todo a la mesa porque es verdad. Mire, nos quedan tres minutos. Deme sus conclusiones en 30, 40 segundos. Yo creo que todo está relacionado con lo que ha dicho muy bien Víctor, lo que ha señalado, yo me parece que es donde ha tocado, está ahí el dedo de la llaga, es el tema de los debates que estaban produciendo en estos momentos en Estados Unidos, y justo, casualmente, ocurre este fenómeno. La mano negra gringa, entonces. Sí, casualmente, Víctor Glavio en Italia ya estaban acostumbrados a hacer esto, entonces eso puede ser casual, pero Estados Unidos ya está acostumbrado a hacer estos tipos de operación. Mira, operación Glavio en Italia. Respecto a lo que Víctor dice, no me ha referido, es porque me parece bastante audaz y le dejo esa responsabilidad, Víctor. Simplemente mi conclusión es, es generar terrorismo no es únicamente matar mucha gente. Generar terrorismo es matar tres personas, pero cerrar una ciudad, cerrar el Congreso de Estados Unidos, que es el mismo efecto. Entonces, de pronto están viendo, están redescubriendo una nueva faceta, miren, no matemos dos mil personas, matemos tres, mediáticamente, cerremos a Boston y cerremos el Congreso de Estados Unidos. Qué miedo. Conclusiones. El Congreso no lo cerraron los dos terroristas, lo cerraron las autoridades. Primera cosa, y mi conclusión es la siguiente, mientras Boston no sea la ciudad adecuada para poner bombas, pero Kabul y Bagdad, si lo sean, no hay alternativas. O Trípoli. O Trípoli. O Trípoli. Tenemos conclusiones. No, pero ahí está. Bueno, señores, Víctor de Correa, como siempre, qué verdadero placer. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a hablar de Venezuela, por supuesto, de Nicolás Maduro, también de este libro, De Verde a Maduro, el sucesor de Hugo Chávez. Regresamos. Nunca aspiré a ser presidente, jamás. Estoy aquí por una circunstancia histórica. He asumido plenamente la orden del Comandante Supremo. Y asumo plenamente la decisión del pueblo. Fuimos a las elecciones más difíciles de 14 años. En primer lugar, porque yo no soy Chávez. Yo nunca me he caído a coba, como se dice en Venezuela. Yo no soy Chávez. Me he asumido como su hijo. Me he asumido como el garante de sus sueños en colectivo. Como decía la presidenta Cristina una vez, y nos decía, ustedes por separado no son nada. Se perdería el sueño en una patria libre. Solo juntos, y juntas, somos Chávez. Y yo lo dije mil veces, recorriendo este país. Regresamos a 360 y escuchábamos a Nicolás Maduro, presidente, ya posesionado en Venezuela. Vamos a hablar, por supuesto, de su posesión. Vamos a hablar también de lo que pasó en UNASUR. Pero vamos a aprovechar también la presencia y le doy la bienvenida a Roger Santo Domingo. Porque este libro, De Verde a Maduro, el sucesor de Hugo Chávez, que lo recomiendo además, y aprovechar la coyuntura de la Feria del Libro de Bogotá para que todos vayamos, me parece muy interesante. Ese es el libro. Quiero que lo enfoquen un poco para que vean bien la carátula. La carátula muestra a Nicolás Maduro. Lo interesante de este libro también es que nos cuenta quién es Nicolás Maduro. Muchos tienen una percepción de Nicolás Maduro, pero no conocen realmente el personaje y qué puede significar para lo que viene en Venezuela. Roger, bienvenido y qué placer. Muchísimas gracias, es un honor estar acá. Mire, esta investigación es reciente. Usted, ¿ese libro lo sacó en cuánto tiempo? A ver, la decisión de hacerlo es reciente porque en el momento en que Hugo Chávez le levanta el brazo a Maduro y dice, este va a ser mi sucesor porque me estoy muriendo. ¿Hablando de diciembre? 8 de diciembre. Digo, bueno, aquí hay una oportunidad de contar una historia que yo conozco porque he entrevistado a Maduro, he entrevistado a su familia, a sus amigos, enemigos. Conozco al personaje. Y bueno, empecé a hacer un reportaje. Luego surgió la idea de que más que un reportaje, hacía falta contar la historia más larga. Entonces empecé a hacerlo y desde ese momento hasta, bueno, terminé justo antes de la muerte, el anuncio de la muerte de Hugo Chávez. ¿Usted se imaginó esto? ¿Se imaginó verlo posicionándose hoy? ¿Mientras lo escribía? Me imaginé posicionándose. Sí, sí imaginé que iba a ser el presidente de Venezuela, pero no me imaginé esto. Si es la pregunta, te la completo en el sentido de que yo hace 30 días no me imaginé que Capriles pudiese realmente llegar al punto de casi igualar o superar, según algunas versiones, la votación de Maduro. Y que Maduro fuese un candidato tan malo, porque derrochó un capital político enorme que le dejó Hugo Chávez en un tiempo récord. Bueno, 10 días fue la campaña oficial, pero 30 días. Pero usted aquí lanza unas preguntas y quiero aprovechar nuestros invitados también, que dice, pero ¿quién es Nicolás Maduro? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo ascendió de ser un gris y desconocido sindicalista a alcanzar tanto poder en la escena nacional e internacional? Entonces, yo les pregunto a ustedes también, porque hemos cubierto todos el tema de Venezuela y hemos conocido más o menos los espectros. ¿Usted se imaginaba ver la posesión de Maduro, y vamos a analizar en coyuntura, una reunión de emergencia de UNASUR para buscar un aval, un apoyo, un reconocimiento internacional, 16 jefes de Estado acompañándolo hoy, y lo que significa Nicolás Maduro por la revolución? ¿Usted se imaginaba ese escenario? No. Es más, un poco como yo lo había intuido que podía ser, es que era menos aparatoso. Que iba a ser prácticamente una presidencia realmente fácil, llegaba con no excesivo esfuerzo, pero parece ser que he conocido en esto con Roger, porque me parece que ha sido torpe, muy torpe en el manejo. Yo creo que Maduro era el hombre, es el hombre de la sombra, es un hombre que conoce muy bien los pulsos del pueblo, conoce muy bien cuál es la calle, es ese, creo, vamos, un poco de lo que es la trayectoria y lo que ha sido siempre, como personaje, era el hombre de las negociaciones complicadas, ¿no? Con la Habana, etcétera, ¿no? Pero no cuando uno ya lo vio enfrentándose, ¿no?, a la palestra pública, ¿no?, y ver cómo ese hombre empezó, yo creo que incluso a manejar unos discursos realmente que llegaron a lo casi casi cantinflesco, ¿no? ¿Cómo se imaginaba ese escenario? El mío era imaginado que Maduro sí era el presidente, lo que no había imaginado era la vergonzosa situación en donde los jefes de Estado latinoamericanos, sin un abogado de protesta, hubieran legitimado una presidencia totalmente cuestionada, yo creo que aquí no tenemos los elementos para decir que hubo fraude o no, pero si no hay conteo es muy difícil, pero bueno, pero por lo menos como los gobiernos no piden un reconteo, toman una posición intermedia y dicen, bueno, muy bien, esperemos que haya reconteo, pero inmediatamente lo posicionan, ni siquiera, ni siquiera... Pero en América Latina es algo nuevo, los fraudes, entonces como no estaban acostumbrados, entonces por eso quedan complicados, pero no, no, pero la... es decir que aquí estaban al borde de alguna guerra civil o de algo catastrófico, entonces tenía que reconocerlo rápidamente, ¿para qué justamente poner aceite sobre el fuego? Entonces, yo entiendo que ya santo iniciaste el presidente justamente elegido y ya reconocido Yo creo que... Yo creo que es pragmática, no por razones principistas de la democracia, o sea, de hecho, si hay que reconocer que Maduro simplemente creció y además fue el canciller de más duración en la historia de Venezuela, seis años es lo que más... Pero mira lo que usted dice en su libro, dice, lo cierto es que él ya era parte de un proyecto para tomar el poder y se había hecho sindicalista fue por una decisión estratégica de su partido, una minúscula organización de izquierda radical llamada la Liga Socialista, es decir, esto no es una casualidad, esto no es un hombre que llegó a la presidencia sencillamente porque el día de mañana cogió Hugo Chávez y dijo, venga y buscamos un sucesor dentro de los míos, le tocó a Nicolás Maduro, eso es un hombre que en medio de todo tenía la intención clara de una visión de país como la que está pasando hoy en Venezuela. Nicolás Maduro es un político de sangre, o sea, de sangre porque su padre era un político y en su familia se vivía la política y porque en su adolescencia, en su juventud, fue un hombre de la izquierda más radical de Venezuela, un muchacho pues de esos que tiran piedra, sierra, queman caucho, participando de organizaciones incluso de actos un poco más peligrosos. Luego se formó como un cuadro en la escuela de cuadros del Partido Comunista en Cuba. Cuando regresa a Venezuela se encuentra con la crisis que se produce el 27 de febrero de 1989 y esto lo lleva poco a poco gradualmente, bueno, primero por la vía del sindicato, como digo ahí, él entró al sindicato del metro de Caracas prácticamente por un mandato del partido. Le dicen estratégicamente, entonces se va para allá. Esto es un camino necesario para tomar un sindicato emblemático para el país. Luego, cuando se producen los intentos de golpe del 92 en los que Chávez pasa, digamos, a la palestra pública, él se siente llamado a participar de eso. Y es cuando conoce a Chávez, bueno, antes participa de los golpes, y es una parte, una historia secreta que no se conoce. Todo se ha venido. Luego está su relación con él, como se conoce, y crece como una persona completamente a la sombra. Él es un magnífico segundo hombre. Escudero, puede ser. Sí, es realmente muy fiel, para algunos negativamente, voy a decir, perronamente fiel, para otros positivamente, disciplinadamente fiel. O sea, es una... muy útil para Chávez, eficiente a los objetivos de Chávez. ¿Cómo ven ustedes esa descripción de Nicolás Maduro? ¿Es eso lo que lo llevó al poder? Es un poco lo que yo te estaba diciendo, y es verdad, va a ser así. ¿Sabes lo que es ser canciller de un presidente como Hugo Chávez? Alguien que se mandó a hacer un avión a la medida para hacer política diplomática mundial, global. Entonces, miles de horas de vuelo, millas recorridas y acumuladas juntos. Un hombre como Chávez, con tanto poder, era un hombre muy solitario. Maduro se convirtió en su gran amigo. Pero mire, recapitulo. Usted dice algo muy interesante, y quiero recapitularlo en sus propias palabras en el libro. Usted dice, el presidente. Cuando dice el presidente, se refiere al presidente Chávez. Dice, el presidente diseñó una arquitectura de poder pensada en mantenerlo ilimitadamente al frente del gobierno. Reducir al mínimo la capacidad de control institucional sobre su gestión y el balance de poderes republicanos. Pero miren lo que dice. Consciente de las rivalidades entre sus dirigentes, Chávez usó sistemáticamente y con mucho éxito las diferencias, las divisiones entre sus cercanos colaboradores como mecanismo de control. Es decir, él sabía las divisiones entre Diosdado, entre Maduro y los demás, y lo que hacía era dividirlos más para controlarlos. Es que desde el principio era lógico porque el movimiento Quinta República, el movimiento bolivariano, es aluvional en el sentido que ayunes a la derecha militar nacionalista, a la izquierda radical, a un centro que está simplemente cansado de lo que venía antes. Entonces se juntaron gente de todo tipo. Ya hay gente que no se hablaba, pero se hablaba porque estaba Chávez. Y Chávez siempre fue el factor aglutinante. En este momento no existe ese factor. Existe el fantasma, la memoria de Chávez. Y por supuesto mucho de pragmatismo. ¿Cómo ve usted eso, Federico? Justamente, ¿será que sí puede Maduro controlar ese elemento? ¿Chávez lo podía hacer? ¿Lo puede hacer Nicolás Maduro? Pues precisamente una de las cosas que me llama la atención del libro profundamente ahorita que hablaba con Roger es que se dice que Maduro puede ser un gran, digamos una gran estrella como lo fue Chávez. Entonces, lo que yo veo es que Maduro, un tipo que todo el tiempo estaba viajando, que todo el tiempo estaba en cocteles, estaba como canciller en una misión diplomática, pues perdió totalmente el contacto con la gente y se lo notó en campaña. Porque yo creo que no hay dudas, que es un pésimo candidato. Un candidato que no está acostumbrado a estar con la gente, que no está untado de pueblo, sino que está untado de mucho coctel internacional, pues obviamente le va a costar conectarse. Ahora, yo quería mencionar una cosa muy puntual frente a lo que ahorita decía Filipe, y es pragmatismo o interés. Pragmatismo de los líderes latinoamericanos o interés. Por el lado de Colombia, por supuesto, interés por el proceso de paz, y por los demás, interés por los petrodólares. Pero pragmatismo político, yo lo dudaría mucho. Sí, no, no. Regresando, es decir, la ventaja, yo creo que Chávez, como dijiste, logró montar justamente toda una nomenclatura, todo su politburo, entonces él creó justamente algo de la nada. No fue como un líder comunista que llega al poder y tiene todo un aparato detrás, y el que esté cercano del poder es muy factible que lo logre controlar, porque ya conoce las reglas, ya sabe los conflictos de intereses, entonces ahí puedo conseguir, coincidir con lo que está diciendo. Porque estamos hablando de un país que reconstruyó, no estoy diciendo que lo está haciendo bien o mal, estoy diciendo que reconstruyó toda una clase política, construyendo las diferentes bases, como todo el momento. Pero en ese momento plantear lo contrario, es si esta revolución, si este país que ha llevado el chavismo durante 14 años, y ahora serán 6 años más, ¿este hombre puede continuar las riendas de esa revolución o no? No, pero revolución no, de la dictadura, logró montar una dictadura, entonces contó las reglas para quedarse al poder, y entonces ahí sí conoce justamente las fichas de cada uno, él va a continuar a jugar este juego de la Jerez, y ya fácilmente puede continuar. Tengo que ir a la pausa, pero quiero volver con Roger cuando regresemos, porque quiero leer lo que usted pone acá, más o menos de la descripción de lo que significa Maduro, y dice, esta es la historia de una persona atrapada en la tensión que se crea entre su ideología radical, que lo empuja a la soberbia y a la violencia, y su hambre de espiritualidad, que lo hacen ser un hombre que muchos perciben amable, de naturaleza compasiva. Desde la cama de un hospital, su poderoso montar parecía sostener las riendas del secreto carácter de su sucesor. Vamos a la pausa, porque vamos a seguir hablando de Nicolás Maduro, y por supuesto de este libro, que recapitula muy bien, quién es este hombre que ahora es el presidente de Venezuela, de verdad, de verde a maduro, el sucesor de Hugo Chávez. Regresamos a 360, ese es uno de los momentos de la posición de Nicolás Maduro, que nadie olvidará, porque en algún gran susto, no funcionó el esquema de seguridad, el anillo de seguridad, ni cubano, ni venezolano, ni ninguno, y pudo pasar cualquier cosa. Roger, usted pone acá en su libro, por más que nos mates a todos, jamás podrás matar a tu sucesor, Seneca, de la clemencia del emperador Anerón. Bueno, volvamos sobre Maduro. Eso un poco lo refiero a lo que citabas antes, que Maduro parece condenado a ser otra persona que no es él. Quizá leer el libro le ayuda a reconocerse nuevamente, porque está en una situación en la que está atrapado, y pareciera que Chávez sigue controlándolo, pero en realidad él está tratando de evitar la dispersión de su grupo político, que es el chavismo. Él sabe que el que está a la derecha o a la izquierda de él, que es el presidente de PDVSA, el presidente de la Asamblea, el ministro de Defensa, el gobernador tal, quieren y se sienten con mejor capacidad para ser presidentes que él. Usted lo ve, y vuelvo un poco a lo que dice también Federico, porque aquí ha puesto sobre la mesa el tema internacional, la coyuntura internacional, el hecho de lo que pasó en UNASUR, por ejemplo. ¿Usted sí cree que este hombre, que recibió un apoyo mayoritario en UNASUR, donde le dicen, vamos a su posesión, vamos a los demás, sea un hombre que pueda conciliar a la región, digamos, verlo en el macro de lo que lo vio Chávez, tema de UNASUR, tema de la CELAC, tema de Petrocaribe, sus relaciones, por supuesto, de financiar y ayudar a Argentina, Uruguay, Nicaragua, ver el globo, el globo, como lo hizo Hugo Chávez, ¿crees que Nicolás Maduro tiene esa capacidad? Por lo menos tiene, digamos, la cancha para hacerlo, el conocimiento internacional para hacerlo. El grave problema es que la falta de legitimidad interna que tiene, digamos, tiene una prioridad que es solucionar lo que está pasando en casa, y luego hay que solucionar, si es que lo llega a solucionar, porque veremos qué pasa, pues luego se dedica al tema global, pero claramente, digamos, la designación de Maduro como sucesor de Chávez es simplemente, digamos, la continuación de ese proyecto global político de socialismo del siglo XXI, por eso fue Maduro, por eso no Diosdado, creo yo, pero mientras Maduro no solucione los problemas de casa, es muy difícil que siga la liderazgo de una... ¿Qué dicen ustedes, Filipe? ¿Ustedes lo ven? Yo espero que continúe justamente lo que está haciendo en política internacional, en política nacional, está catastrófico, pero hay política internacional que continúe justamente uniendo países, empezando a trabajar temas que pueden ser muy interesantes, justamente para América Latina. ¿Qué dice usted, Jesús? Yo creo que Maduro tiene un problema muy grave interno, interno es un problema gravísimo, y el problema más grave que tiene es una oposición impresentable, o sea, lo de Capriles no tiene presentación alguna. ¿Pero le gustó mejor ese Capriles? Capriles podía haber perfectamente asumido una frase que tuvo Felipe González cuando le ganó a Aznar, que le ganó como por 20 o 10 diputados, una cosa, una victoria pírrica la de Aznar, y él le dijo nunca hubo una derrota tan dulce ni una victoria tan amarga. Eso es lo que le pasó a Maduro, y eso es lo que le pasó, y ahí Capriles podía haber jugado, pero creo que además hay un problema grave con Capriles, y es que el asunto de asumir la responsabilidad, lo irresponsable que fue, a lo que la catástrofe social que pudo llevar a ese país, ahora ocurrió una cosa, espero que Maduro tenga la suficiente inteligencia para saber llenar ese espacio, porque Capriles ha dejado un espacio tremendo de que demostró al final que su rabieta demostró que él no era un hombre de Estado. Él dijo hoy en su posesión, decía lo siguiente, decía Nicolás Maduro, que hay una persecución brutal contra el régimen cubano. Aquí en su libro narra muy bien su formación en Cuba en los años 80. Dice también que era roquero, y también es un hombre espiritual en la fe de Saibao. Esos elementos, si uno los conjuga a todos, ¿cómo van a jugar en su presidencia? Bueno, que si él logra superar esta crisis de legitimidad que tiene, porque, digamos, yo sin defender a Capriles lo que podría decir es que así como no le apostaba a su triunfo, hay que reconocer que se convirtió en un fenómeno electoral. Maduro contribuyó en eso, pero ciertamente el hecho de que teníamos una oposición dividida, desmoralizada, sin dinero, que lograse vencer, recorrer todo ese territorio en 30 días, territorio que darles hasta un millón de votos al Che Guevara, lo convirtió en un líder, él perdió, pero lo convirtió en un líder, y afortunadamente, esperemos, no continúe esta crisis, que se pueda recuperar cierta estabilidad que permita continuar el juego democrático. Siento que Maduro, si supera esta crisis, si supera esta crisis de legitimidad nacional y de legitimidad interna, porque ese miedo que mostró en cámara, a Chávez le pasó lo mismo, ese muchacho se coló en un acto en un desfile militar y Chávez, ¿qué hizo? Se rió. A Capri le pasó lo mismo, ese muchacho se le coló en un acto, hubo un susto colectivo y se rió, pero este no, él tiene miedo porque conversábamos con asesores militares, y dice, mire, el problema con Maduro es que él sabe que un escenario es que cualquiera de estos muchachos que está sentado al lado de él puede organizar un complot para matarle, y acusar a la oposición, quedarse con el Coroto, llamar a unas elecciones y quitar ese peso muerto que se llama Maduro en este momento. Eso es una visión conspirativa, pero él sabe, es un escenario. A mí me gusta, me ha gustado este escenario de conspiración que justamente Maduro habría dejado a Capri estar tantos votos, así ya tiene una oposición ya bien clara, dado que es tan duro, estuvo tan duro que prefiero darle el poder y que todo el mundo piensa que es Capri ahora que está llevando la batuta, porque, no, me sorprendió, realmente esos resultados me sorprendió, dije, no puede ser, ayudaron a darle votos a Capri, no puede ser, porque con esta campaña, no, pero es fácil. Lo que yo digo ayudaron es porque lo hizo muy mal, porque a él no le convenía este escenario. Pero le conviene a Maduro que sea Capri con tanto poder, porque justamente la oposición interna, como dice, la oposición interna puede ser más peligrosa para él que la exposición de Capri de los dos minutos. Si lo hubiese ganado con el 15%, que fue la mínima ventaja que las encuestas le daban, habría callado la boca a todos sus enemigos internos. ¿Seguro? Le hubiera tenido un poder interno para empezar a ser el mismo. El problema es que él sigue siendo o tratando de ser Chávez, aunque diga que no. Y eso le hace... Deme su conclusión. En 20 segundos. Hombre, la sombra de Chávez pesa mucho, pero de todas formas la situación es un gran interrogante. Venezuela, para mí, es un interrogante inmenso. Creo que además hay un tema que Capri tuvo una oportunidad extraordinaria de saber aprovechar un momento político extraordinario de esa fuerza con la que en tan poco tiempo capitalizó millón y medio de votos del chavismo. Eso me parece que lo ha desaprovechado completamente con una rabieta política. Sus conclusiones. 20 segundos. Mi conclusión es que, repito, es vergonzoso que los líderes de América Latina sean tan prontos a veces para rechazar unos eventos políticos antidemocráticos como fue el caso de Mérselaya y sean, digamos, tan contradictorios para no hacerlo en el caso de las elecciones en Venezuela. Yo no digo que los líderes de América Latina no hubieran reconocido a Maduro. Lo que digo es que por lo menos hubieran pedido el reconto de votos con veeduría internacional. Era lo mismo que debieron haber hecho y no lo hicieron. ¿Cuáles son sus conclusiones? Mira, el libro plantea la necesidad de conocer antes de juzgar. Subestimar a Maduro es un error político. Lo están haciendo muchos seguramente. Sí, se hizo durante la campaña y se puede seguir haciendo. Conocerlo es importante para saber no solamente por qué se está comportando ahora actualmente así, sino cómo puede ser. Recuerden que el no tener carisma, el ser un personaje gris no es necesariamente un obstáculo para obtener y controlar el poder. El ejemplo histórico en Revolución es Lenin, un hombre carismático frente a Stalin, un hombre gris, burocrático, sin carisma. ¿Quién gobernó más con más poder? Putin frente a Yeltsin. O sea, ambos eran, Putin heredó a Yeltsin, Stalin a Lenin y bueno. Y aquí Maduro está heredando a Chávez. Entonces, si se subestima a Maduro, podemos tener una situación en la cual una democracia para Venezuela no puede ser lo más probable. Recapitulo con algo que usted dice en su libro. Dice, todo el mundo se pregunta si podrá asumir el legado del líder supremo. Se refiere a Chávez. Enfrentar los retos de una economía y un estado disfuncional y sobrevivir a las entregas de que dentro del mismo chavismo intentan competir por su liderazgo. Si a ustedes les interesa conocer más del nuevo presidente de Venezuela, ¿quién es Nicolás Maduro? Y como dice Roger, no subestimarlo. Aquí está el libro. De verde a Maduro. Aprovechar la Feria del Libro en Bogotá y aquí en 300 de Centro estaremos aprovechando esta feria para traer a varios autores con diferentes temas. Un verdadero placer y gracias por actuarle bien. Federico, muchas gracias. Qué placer. Jesús, gracias. Y Felipe, gracias también. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Tenemos una cita de nuevo el lunes aquí a las 8 p.m. para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima oportunidad.